¿Bien muchachos? Es con ritmo de balada en fa Observen los cambios Traten de seguirme, ¿de acuerdo? Rock and roll Había una vez tres grandes héroes de verdad Sus nombres eran... ¿In Johnson? John West Y yo soy más ¡Yeeeh! Bien muchachos, ese es el ritmo Sus vidas eran simples, pero un día sucedió Que un plato volador llegó a la tierra ¡Sí señor! Abrujó a un humano y el zambí lo transformó Y entonces la historia comenzó ¡PLAGA ZOMBÍ! ¡PLAGA ZOMBÍ! ¡PLAGA ZOMBÍ! Unidos descubrieron que eran un arma mortal Tres héroes Tres amigos Paladines Contra el mal Cortaron mil cabezas Piernas, brazos sin cesar Los extraterrestres Los quisieron conquistar Y los federales ¡CAPURRÁ! Eres un gran compositor, John Deberías dedicarte a la música ¿Hace mucho venías planeando esto, John? Muchachos, esa historia debía terminar a lo grande Plaga ZOMBÍ Es una Plaga ZOMBÍ Y John y Max se unirán Contra las fuerzas del mal Y luchando juntos vencerán Plaga ZOMBÍ Es una Plaga ZOMBÍ La fuerza de la amistad El planeta salvará Y nadie lo podrá evitar ¿Sabes, Bill? Estos últimos días han cambiado mi vida Siempre estuve convencido de la fuerza de mis músculos Pero finalmente aprendí a valorar el poder de mi espíritu Y no solo ha cambiado tu vida Ahí lo tienes a Max Cuando todo comenzó Solo conocí a las cuatro paredes de su habitación Y míralo ahora Está feliz ¿Y tú, Bill? Yo Yo he aprendido que los héroes También lloran Plaga ZOMBÍ Es una Plaga ZOMBÍ Bill, John y Max se unirán Contra las fuerzas del mal Y luchando juntos vencerán La fuerza de la amistad El planeta salvará Plaga ZOMBÍ Plaga ZOMBÍ Es una Plaga ZOMBÍ Es una Plaga ZOMBÍ Es una Plaga ZOMBÍ SONBÍ ¡Gracias!